Daríamos una pequeña explicación del sistema de carga, para qué sirve, cómo se conecta y cuáles son las fallas que podrían estar si este sistema se encuentra mal en tu motocicleta o en tu motoscooter. Primero, ¿cuáles son los componentes que intervienen en este sistema de carga? Tenemos el estator que se encuentra aquí adentro, tenemos el magneto, el regulador rectificador y tenemos la batería también. Bien, no existen más componentes que se puedan asociar, no tiene nada que ver ni el CDI, no tiene nada que ver la bobina de alta, no tiene que ver nada de esos componentes para que no se vayan a revolver y no me estén diciendo que me faltó el CDI. Bueno, ya una vez que nosotros vimos cuáles son los componentes, ahora, ¿para qué me sirve este sistema? Bueno, la motocicleta lleva luces, esas luces necesitan estar manteniendo, estar recibiendo un voltaje. ¿Y de dónde? Pues de nuestro sistema de carga. Nuestro sistema de carga se encarga de suministrar voltaje a los componentes de la motocicleta, como lo son los sensores, los focos, la bocina y los medidores. Para eso se encarga nuestro sistema de carga. La forma de conectarse en una motocicleta, aquí lo que tenemos, sistema de carga, vemos aquí tenemos el regulador, tenemos la batería, tenemos el magneto y tenemos la bobina. En este caso sería nuestro estator, tenemos bobina 1, bobina 2, bobina 3, bobina 4. Cada estator cuenta con bastantes bobinas, sean 6 o sean mucho más. ¿Por qué? Porque se generan una mayor electricidad si hay más bobinas y estas ya son para motos más grandes. En este caso tendríamos en el original, en el estator original tendríamos 8, tenemos el estator, este círculo que está aquí de color amarillo es el magneto y esto ya lo había comentado, nuestro estator cuenta con 3 cables. Nosotros aquí en la moto vemos 5 cables que salen, nosotros no los vamos a ver aquí porque esta parte va a estar tapado con una tapa. Estos van a salir así y vamos a identificar cuáles son. Primero el amarillo que sale va hacia el regulador, el verde que sale del estator va hacia el regulador rectificador y va hacia la batería. El cable de color rosa va hacia el regulador exclusivamente. Puede ser un cable de color rosa, puede ser un cable de color blanco. Esto ya depende de los modelos de todos los colores, ya dependen de cada fabricante. Por ejemplo, aquí tenemos Honda, su cable que va de la batería es de color rojo. Yamaha es de color rojo. La Suzuki maneja un cable de color blanco y la Kawasaki un cable de color rojo. Vean ustedes que si existen diferencias, no solamente el código de colores de este diagrama tiene que ver con todas las motos. Aquí por ejemplo tenemos el del pito, el del claxon. En Honda es verde claro, en Yamaha es rosado, en Suzuki es el cable de color negro y en Kawasaki es el cable de color verde. El verde, en muchas motocicletas de las chinas, pues es negativo, es tierra. Esa es la diferencia de código de colores de cada marca. Tenemos también el cable de color rojo que va hacia la batería. Y tenemos un cable de color negro que va hacia nuestro switch de encendido. Este cable de color negro lo puedes dejar suelto o lo puedes poner con el switch de la batería. Yo la verdad, yo los he puesto en varias instalaciones que he hecho, se los he puesto y no pasa nada. Y no se los he puesto y sigue exactamente igual. Hay unos que lo traen, hay unos que no. Por ejemplo aquí tenemos uno que solamente tiene cuatro y no tiene el cable de color negro y no pasa nada. ¿Y cómo está trabajando este sistema? Bueno, de aquí al momento de que el estator está fijo y las bobinas, y aquí tenemos lo que es el magneto, comienza a girar el magneto porque el motor ya comenzó a trabajar. Esto va a generar una corriente, un voltaje de 20 a 70, 80, 90, 100 o 110 volts corriente alterna. Aquí está la representación de corriente alterna. Ok, de aquí se genera, de aquí se transforma y aquí se almacena. Se genera el cable amarillo y el cable rosa o el cable blanco que tenga, entran. Ajá, y de aquí se hace una conversión, se llama una rectificación de alterno a directo y ya sale por el cable de color rojo ya un voltaje directo. Ok, y se viene a la batería. La batería es la que almacena esa corriente que viene de aquí, del regulador hacia acá. El cable de color verde es alimentación para el regulador ya que internamente tiene componentes electrónicos que trabajan pues con tierra. Aquí está, con negativo. Y esto viene también para acá. A la salida del regulador rectificador tenemos 12.5 a 14.5 volts lo que nos debe de salir. Un voltaje menor a este, la batería se descarga. Un voltaje mayor a este, la batería se infla, hierve líquido, tira líquido y deja de retener la corriente, el voltaje. Ok, vemos que el regulador rectificador, por eso tiene dos nombres. Porque regula de 50 o 20 o 30 o los volts que tengan aquí a 12.5 a 14.5 volts. Por eso regula ese voltaje. Y se llama también rectificador porque rectifica la corriente alterna en corriente directa. ¿Qué problemas tenemos cuando un sistema de carga, tanto como de una scooter o como de una moto de trabajo, o una moto más grande, están fallando? Número uno, sí puede retener voltaje, pero la corriente es diferente. Le puedes checar tú con el multímetro y tendrás 12 volts, echas a andar la moto y muy rápido se consume la corriente de la batería. ¿Eso por qué? Porque ya nuestro sistema de adentro de la batería se encuentra dañado, ya se encuentra desgastado o el líquido que tengas se encuentra demasiado sucio. Otra de las cosas que pueden pasar es de que la motocicleta le aceleras, suba la intensidad de los focos y le desaceleras y se mantenga. ¿Qué es lo que estaría pasando? Aquí nuestro regulador nos está manejando un voltaje de 14.5 volts. Cuando este regulador se encuentra dañado nos puede mandar un voltaje de 12 volts o 11 volts si viene de bajada. Al momento de solamente brindarnos 10 volts o 11 volts, tú llegas a acelerar un poco más y puede llegar a 13 y entonces tus focos van a prender un poco más. Pero es muy poca la variación, solamente es cuestión de ponerse atentos y ver cuando las subidas y las bajas de la electricidad. Como lo vimos, el sistema de carga solamente es el encargado de suministrar voltaje. Ya no tiene nada que ver con componentes que un foco encienda de un lado y que el otro foco no encienda. Eso no tiene nada, nada que ver. Para comprobar si nuestro sistema de carga está funcionando hay que tener un multímetro y este multímetro tiene diferentes rangos para medir continuidades, resistencias, voltajes y corrientes que estén fluyendo y se estén generando en nuestro sistema de carga. El regulador solamente nos va a mandar voltaje cuando la moto esté trabajando, ya que si la motocicleta está parada, entonces se nos van a descargar, se va a descargar la batería y vamos a tener que echar la moto, tenemos que echar a andar la moto con el crán de arranque. Ya una vez que comenzó a trabajar el motor de arranque, comenzó a trabajar nuestro motor, se genera la electricidad y esto lo pondríamos, por ejemplo, como un tinaco, ¿no? De que se empieza a llenar y a llenar y a llenar de corriente. Esto solamente es para poner un ejemplo, ¿ok? Se llena y ya se cargó la batería, por decirlo así, y puedes utilizar la moto sin ningún problema de pérdida de electricidad o algún tipo de caída de tensión por componentes que estén consumiendo electricidad sin una fuente electromotriz. Dije, creo que me equivoqué, una fuente electromotriz. Se conoce, muchos los conocen como FEM, también FEM, que igual serían sus siglas, o diferencia de potencial. Ya que ya me estoy metiendo mucho en estos temas, pero bueno. Así que, amigos, muchas gracias por ver este video. Vienen muchas dudas, hay que cumplir con aproximadamente, son como 13 pruebas que hay que hacer para comprobar que, si en verdad está trabajando nuestro sistema de carga. 13 pruebas, componentes por componentes, en diferentes posiciones de nuestro multímetro. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Para los que quieran inscribirse en el curso, aquí abajo voy a dejar la descripción. Ya empezamos con los primeros videos. Vean ustedes tantos cables, no se preocupen. Todos estos cables, ya se los he comentado en los videos, y si los siguen, y si ven como yo los estoy sacando, que así va a ser, van a poder comprender, no solamente esto, sino 6 o 7 veces más, todo un manojo de cables como estos. Aquí Mecánica Motos, nos vemos hasta luego. ¡Suscríbete al canal!